¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Voy a tomarme, vamos a ver Porque me quieres llevar A un lugar donde estabas malte Yo me quiero entregar Alcalizador, ya vas a volver a Alcalizador, ya vas a volver Todo lo que está, siempre perderá Vida, no vía, no techo, no techo, no techo Voy a vivir en un lugar donde estabas Lo, 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 lo Ah, 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 ah. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Voy a ser como no escuché si, ¿me llaman? ¿Vas? ¡No es así! ¿En qué Occor sí estoy usando? Bueno chicos, ahora les vamos a mostrar el video Yo sé que muchos lo han visto, lo subimos hace bastante tiempo Pero de eso se trata esta presentación Esperamos les haya gustado el video realizado por mi compadre Oso Muéstrate, muéstrate Espero se vea bien Claro, tienen que abrirse un poquito, ¿cachai? Porque... Hacienda... Así nacemos Pero no se vayan No se vayan, si Oye, aquí hacemos caritas Estás ahí, mira, ahí está el proyector Esta justo es la línea de tuya ¿Qué es? No, no... No... Ahí... Ahí eso Está muy bien Adelante Oye, abre la segunda... ¡Abre el sol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 你們 losант即s sobrados que se cortó la cuerda不好. Gracias. 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 Y acaba con keluarga su resultado solo todos estos rato que se me cortó la cuerda. buooOO. Ya la puta. Bueno, nos quedan tres temas y hay un percance. Que Andrés cuente un chiste. Mioltada es bueno. ¿ chipss? Thiau7 Ahí van a ver, se está viendo en metal Puta, ¿pueden ir a fumar? ¡Ya! ¡Abra, un cigarrito! Si quieren 30 y más, cabrón, si quieren... Pueden ir a fumar, güa Ya, mientras llegamos todos, vamos a continuar Puta, son güeas que pasan Gracias por la paciencia, gracias por esperar Hay una, ven ¡Vamos! 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 Quiero que ganadores Se apoderan de mi alma Cabrón, gracias Ya chiquillos, bueno, nos hemos apoyado a Caleta Han tenido Caleta de Paciencia Pero no hemos pasado a la raja Esta era la idea, que fuera algo más íntimo Más diferente No sé Los amo a todos Yo no había hablado Vamos con los dos últimos Eso se llama IMPORTAL RFF Hum Y vuelvo a ir en invierno Y andando de escapar Y sé que todo puede comenzar Y lo volveré a bailar Siento así, sentándose, pero no me hipótesis 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 Siento así, sentándose, sentándose, pero no me hipótesis Siento así, sentándose, pero no me hipótesis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!